Con todo mi corazón cantaré, viviré, traeré, me ofreceré. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Se abre esta bella sala porque recibe desde Río de Janeiro, Brasil, la bella salmista Aline Barros. Hola mis hermanos, yo voy a estar aquí en el próximo martes a las 8 de la noche en OVM y tú no puedes perder este tiempo. Vamos a estar ahí compartiendo mensajes y un poco de mi música. Va a ser un tiempo muy especial. Que Dios te bendiga mucho y hasta el próximo martes. Ahí nos vemos. Y la verdad te digo hoy no.